Hola a todos, soy Cami, bueno estoy acá con la gente del País TV preparando la tapa para Sábado Show. Estoy contenta porque me alquilé mi primer apartamento. Un aplauso, gracias, es emocionante. Sí, me alquilé mi primer apartamento en Buenos Aires, pero ya vieron que estoy acá. Así que, las plantas no sé quién las está regando. Mi última noche con Rombay fue la primera noche del Luna Park, el 29 de abril. Se vio muy lindo, fue bastante raro porque era el primer y único show en el cual yo me presentaba a Rombay como una invitada y no como protagonista. Quiero aprovechar para mandarles un beso enorme a todo el equipo que, gracias a ustedes, esto se está llevando a cabo. Va a estar muy linda porque las fotos que estuvimos viendo hasta el momento, la verdad, están rindiendo. Así que espero que les guste. Ya no estamos en edad de quedarnos.